Creo que lo primero es tener claro cuál es el alcance de estas medidas. Yo te diría, en primer lugar, es una medida que viene a proteger los activos nuestros que están acá en Estados Unidos. Por ejemplo, cualquier deuda, en este caso, por ejemplo, el Crixtalex, no podría embarcar los activos nuestros acá porque se encontrarían protegidos y esta medida viene a ser mucho más fuerte de la que anteriormente existían. El segundo aspecto que destaco, que estas son unas medidas que afectan a Maduro, a su entorno y va contra aquellas empresas o individuos que traten de seguir apoyando a la dictadura. Es decir, unas medidas contra la dictadura. Si hay empresas, por ejemplo, que están ayudando a sacarle el oro ilegal a Nicolás Maduro, esas empresas estarían expuestas a sanciones. De manera que lo que busca es que se disminuya el efecto o el apoyo que está teniendo Nicolás Maduro de otras partes. Tercer aspecto, y esto tiene que ver con la pregunta que tocabas de hacer. Estas medidas permiten todas las transacciones que tienen que ver con comida, con medicina, con ayuda humanitaria. Y además, también las transacciones que involucran a los privados. Es decir, que venezolanos que importen, que hagan transacciones de comida, etcétera, o cualquier otro tipo de transacción, no están incluidas en estas medidas. Y cuatro, se diría que todo esto es lo que ocurre en Venezuela. Todo este mecanismo de presión está pasando simplemente por la irresponsabilidad de Nicolás Maduro, por su obsesión de mantenerse en el poder a todo trance, y porque no está facilitando lo que es la salida a la crisis. El único responsable de toda esta presión, de toda esta conflictividad, descansa en la obsesión irresponsable y desmedida de Nicolás Maduro, que no permite una salida a la crisis. Embajador, para precisar entonces, tras la firma de esta orden ejecutiva, ¿quedan protegidos los activos de CITGO en los Estados Unidos? Así es, esta protección está allí, y no se podrían atacar los activos de CITGO, y nosotros vamos a seguir trabajando el día de hoy con la administración para fortalecer aún más esas medidas. Una vez que se publique ya toda la normativa oficialmente el día de hoy. Usted ha destacado un aspecto que está contemplado en esta orden ejecutiva, y es que quedan exceptuadas y se garantizan las transacciones que estén relacionadas con el envío de alimentos y de bienes que sean requeridos por los ciudadanos en Venezuela. ¿Cómo garantizar que en la práctica esto pueda concretarse ante el temor que pueda ocasionar en empresas de otros países en particular, cero objeto de sanciones, tras lo que establece este documento firmado el día de ayer? Bueno, lo importante a destacar, Jessica, es que existe esta medida y esta posibilidad de seguir enviando comida, medicina, ayuda humanitaria. Lo que sí es cierto también es que el régimen con las Maduro, en lugar de facilitar esto, lo que hace es impedirla. O sea, no podemos olvidar que hay parte de la ayuda humanitaria que no ha entrado porque Maduro no la deja, porque no ha permitido la facilitación de puertos y aeropuertos, porque no ha permitido el ingreso de las licencias necesarias para algunos medicamentos y alguna medicina, porque no ha facilitado visa de trabajo que necesitan muchas de las organizaciones de ayuda humanitaria. Entonces, también aumenta es a los venezolanos. Insisto, la crisis la genera Maduro. Es una crisis que ha generado el propio Nicolás Maduro y que mientras siguen en el poder va a ser mucho más difícil todo porque él mismo se encarga de impedirlo, porque él mismo se encarga de crear todos los obstáculos para que el pueblo de Venezuela pueda estar mucho mejor. Y en lugar de que los pocos recursos que tiene le lleguen a los venezolanos, lo que hace es llevarlo al bolsillo de su círculo íntimo y de los familiares, tanto de él, de sus hijos, como los hijos de Silla Flores. Entonces, también tenemos que tomar en cuenta de que tenemos un régimen que no le importa el pueblo, sino que los pocos recursos que hay se los meten en los bolsillos. Como hace dos semanas se denunció internacionalmente toda la corrupción que hay con los CLAP, donde están involucrados personas pescaferros cercanos o personas íntimas ligadas a Nicolás Maduro y los hijos de Silla Flores. Entonces, es un saqueo de lo que se le está haciendo a la nación. Entonces, el mensaje es, mientras siga Nicolás Maduro, la ayuda humanitaria que debería llegar en los términos que nosotros la hemos gestionado, pues lamentablemente no va a llegar porque existe un obstáculo, en este caso, al régimen de Nicolás Maduro. Embajador, también quisiera su comentario en relación con el temor que han manifestado algunos ciudadanos, algunos a través de las redes sociales desde el momento en el que el presidente Donald Trump reconocía que estaría considerando una medida de este tipo hace ya una semana, en cuanto a que la situación en Venezuela pueda llegar a ser similar a la de Cuba, ya décadas de bloqueo sin lograrse un cambio político en esta isla. Mire, yo te diría lo siguiente, Jessica, que son dos visiones distintas, insisto, el problema de Cuba no es el embargo, el problema de Cuba es el sistema que se está implementando en Cuba, al igual que en Venezuela, es una crisis generada por el sistema que se implementó encabezada por Nicolás Maduro, de manera que ese es el origen del problema, no ningún otro. Si no se soluciona eso, no hay manera de solucionar la crisis. Y además, porque agrego lo siguiente, Venezuela y Cuba son totalmente distintos. En Cuba no existe un líder como Juan Guaidó, presidente interino, que reclama su legitimidad conforme a la Constitución. En Cuba no existe una Asamblea Nacional que fue conquistada con los votos nuestros y que, a pesar de todos los atropellos, se mantiene institucionalmente generando una presión para el cambio. En Cuba no existe una movilización de más del 80% de los venezolanos con unos venezolanos que arriesgan su vida para producir un cambio político y que expresan su voluntad de buscar una alternativa distinta, hacer un modelo y un sistema democrático. En Cuba existe un régimen monolítico aferrado al poder, en cambio en Venezuela no. Vemos cómo ha habido gente interna del régimen de Maduro que se ha salido ya del sistema y que hay mucha gente interna del círculo íntimo que está buscando una negociación para la salida de Maduro, porque saben que Maduro no es viable, porque saben que Maduro no puede gobernar a Venezuela, porque no puede darle solución a ningún problema de los venezolanos. De manera que son totalmente distintas y nosotros sí creemos que es una presión en conjunto, es decir, doméstica, interna, de los venezolanos, como lo hemos venido haciendo, una presión institucional desde la Asamblea, como lo hemos venido haciendo, y una presión internacional que agrupa a más de 56 naciones, que te agrego más, Jessica, yo nunca había visto una coalición internacional en estos tiempos de la Segunda Guerra Mundial, en otro tiempo, en otras circunstancias, pero eso ha sido gracias al esfuerzo de los venezolanos. De manera que eso no se ha dado nunca en Cuba, y aquí no estamos apostando a una medida, estamos buscando una combinación de medidas y de presiones en los distintos ámbitos que he mencionado, y por eso es que es necesario que eso se incremente para producir el cambio. Así que son dos tiempos, dos visiones, y dos cosas totalmente distintas que no pueden ser comparadas. Embajador, ¿qué efecto puede tener la entrada en vigor de esta orden ejecutiva firmada el día de ayer en la iniciativa de diálogo que se adelanta con la mediación del gobierno de Noruega en Barbados, que ya se han dado algunas rondas de conversaciones? Yo creo que el mensaje muy claro de toda la comunidad internacional es que hay que buscar una salida a la crisis de Venezuela, y que esa presión interna y esa presión internacional no va a cesar hasta que se logre, y que tiene que manejarse eso con mucha responsabilidad, los efectos de lograr un cambio real en la crisis política venezolana. De lo contrario, lo que va a venir es mayor presión. Fíjate que hace poco decía en Jessica que Estados Unidos había perdido el interés, que ya no estaba enfocado, y me lo preguntaron miles de veces, y lo dije muy claro, el compromiso de los Estados Unidos con el pueblo de Venezuela sigue, el compromiso de mantener Venezuela como una prioridad sigue, va a venir más presión, y es lo que ha venido ocurriendo, y te adelanto, va a venir, más presión, y creo que la Unión Europea también se lo ha dicho a Nicolás Maduro, que si no hay un avance en esas discusiones, va a venir más sanciones europeas. De manera que yo creo que la lectura que hay que darle es que hay un compromiso de la comunidad internacional, de nosotros, de seguir hasta lograr una solución real a la crisis para que nosotros podamos restablecer un sistema democrático y normalizar la vida en Venezuela. Embajador, muchas gracias por atendernos y por compartir con nosotros sus comentarios a propósito de esta orden ejecutiva firmada el día de ayer por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que establece el embargo, el congelamiento de los activos del gobierno de Venezuela en ese país. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.